¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un hijo y un bastardo? El hijo es criado de acuerdo a la casa y tiene el objetivo de producirlo. El bastardo solamente quiere gastar porque cree que merece algo. Amados, muy buenos días. ¡Qué fuerte empezamos el día de hoy! Perdóneme usted. ¿Sabe que cuando estaba meditando acerca de la reflexión del día de hoy, me acordaba mucho de una película de hace muchísimos años, y la mencionamos hace unas semanas, que es La Casa de los Espíritus. Había este hacendado que no era un hombre rico, sino que aprendió a trabajar, se casó bien. Y en su saber estuvo una hija, parte de su matrimonio y su familia, que aprendió a vivir como le correspondía, y tuvo un hijo bastardo fuera del matrimonio. El cual, lejos de acercarse en su niñez, en su adolescencia, se esperó a ser un hombre adulto y llegó a reclamar algo que pensaba que le correspondía, y lo único que terminó haciendo fue destruyendo el patrimonio de su familia. Y sabe, amados, usted y yo a veces lamentablemente nos portamos de esa manera. Se nos olvida que hay una enseñanza maravillosa que es aquella del hijo pródigo. Que el meollo del asunto y el gozo del padre radica en que el hijo se dio cuenta que la riqueza no viene de tener ni de gastar, sino de producir. Y cuando el hijo entendió que su naturaleza era la misma que la del padre, y que estaba en él la capacidad y la fortaleza de producir, él regresó a su casa y por eso lo primero que le dijo, contrátame como tu jornalero, enséñame a vivir y a trabajar como tú. El tema es ese, amados. Usted y yo llegamos delante de Dios, pedimos, a veces todavía tenemos la desfachatez de exigir, y no nos damos cuenta que el objetivo del padre es regresarnos a su semejanza. ¿Se acuerda usted que al principio de la Biblia dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Y semejanza traducido es para que sea como nosotros. Entonces, dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted quiere ser rico? Compórtese como hijo, aprenda que el reino está hecho de producir. Por eso la Biblia dice, es más bien aventurado el dar que el recibir. Y también promete que si tú das, recibirás más de lo que das. Pero nosotros queremos que primero nos den el millón de dólares, comprometemos la mitad para dárselo a los pobres, pero se nos queman las yemas de los dedos para gastárnoslo. Y por eso dice Santiago, el apóstol, dice, piden y no reciben porque piden para gastar. Pero, pocas veces tenemos la oportunidad de producir. Está la famosa parábola de los talentos. El amo dejó a sus siervos y les dejó de acuerdo a sus talentos y dijo, así como saben producir, así les voy a dar. Y ahora sí, no está escrito en la Biblia, pero aquí se aplica el famoso dicho de Dios por algo no les da alas a los alacranes. Traducido, Dios no te va a bendecir si nada más vas a gastar. Cuando decidamos adoptar esta identidad. Porque piensa esto, mire, empezamos como ovejas, conociendo la voz de Dios y aprendiendo a seguirlo. Pasamos a la época de siervos, donde entendimos que había un propósito más allá del nuestro propio y que teníamos que aprender a cuidarlo, a entenderlo y a servirlo. Y luego pasamos a la parte de amigos en donde nos revelan los secretos para que anhelemos ser parte de esa casa. Y en esta etapa Dios nos adopta como hijos, nos trae a casa, nos da un techo, nos da una cobertura. Y ahora empieza la parte interesante. Porque ahora Dios nos va a enseñar a comportarnos como Él, pero no para hoy y no para mañana, sino para la eternidad. Quiere decir, para que nunca más volvamos a pasar por aquel lugar en el que estábamos y donde nunca nos terminó de ir del todo bien. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice, quiere decir, cuando entramos a la casa de Dios, vamos a experimentar gozo. No quiere decir que no vamos a experimentar problemas, pero vamos a saber cómo resolverlos. El mismo Pablo lo decía, me gozo en las tribulaciones porque ahora sé cómo resolverlas. Las resuelvo como hijo. Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo. A veces usted y yo, amados, nos pasamos de bastardos. Sí, discúlpenme el término, pero no hay una palabra que ejemplifique mejor. Usted y yo hay veces que no queremos entrar a vivir a la casa del Señor, sino que queremos venir como el bastardo que demanda lo que cree que merece para salir a gastárselo. ¿Y sabe cuánto le va a durar? Tanto como tenga capacidad de gastar. Lamentablemente, amado, usted y yo tenemos una gran capacidad para gastar, pero cuando el Señor nos trae a su casa como hijos, nos va a enseñar a producir. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Cuénteme. Nos vemos mañana.